En Buenaventura, gracias a la denuncia ciudadana, las autoridades logran la captura de una mujer por la presunta agresión a su hijo de tan solo dos años de edad. La mujer de 26 años, oriunda de Cali, al parecer castigó al menor por ensuciar la casa. Allí la patrulla del cuadrante se desplaza de manera inmediata encontrando al menor de edad lesionado en diferentes partes de su cuerpo, producto de una fuerte golpiza ocasionada por su progenitora, toda vez de que evidenció que el niño había hecho del cuerpo en diferentes sitios de la casa. Inicialmente lo empuja, el niño se golpea de manera importante en su rostro, cerca al ojo y posteriormente con un cinturón procede también a lesionarlo en diferentes partes de su cuerpo, en la espalda, las caderas, los glúteos y las piernas. El infante fue trasladado a un centro médico para ser atendido y la mujer entregada a la autoridad competente para que responda por el delito de violencia intrafamiliar. Bueno, a partir de las labores de vecindario adelantadas por la Policía Nacional, pues conocemos de que estos hechos se habían repetido ya en varias ocasiones y que era recurrente los castigos que la progenitora infringía en el menor. La Policía Nacional invita a la comunidad en general para que informen sobre este tipo de casos, llamando a la línea de emergencia 123 o a los celulares de los cuadrantes. Estamos también en la búsqueda de otros familiares precisamente para que nos ayuden a soportar todo el andamiaje de restitución de los derechos del menor.